Hola gente, espero que estén muy bien, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les quiero hacer este vídeo porque varias personas me han preguntado sobre si se ve alguna alternativa que nos hagan préstamos para las personas que están reportadas, que tienen reportes negativos en data crédito. Y resulta que me encuentro en internet, en YouTube, mucha información acerca de muchas personas que están informando, pienso yo que ando una muy mala información, acerca de entidades que prestan a reportados e incluso exponen a algunos bancos y otras personas que dan o recomiendan unas entidades que son de dudosa procedencia y que realmente pienso yo que no son legales o que no están registradas o que no están vigiladas por la superintendencia financiera. Hay que tener mucho ojo con esto porque nos podríamos meter en un problema legal o incluso nos podríamos meter en líos porque muchas personas, digamos que esas plataformas funcionan como los gota a gota y las formas de cobrar su dinero pueden ser peligrosas. Yo les hablo desde mi experiencia que llevo más de 10 años trabajando con entidades financieras y trabajando en el área comercial vendiendo créditos. Yo les puedo asegurar que si ustedes van en estos momentos a cualquier banco tradicional y solicitan un crédito obteniendo reportes vigentes, les van a negar la solicitud, les van a decir de inmediato que no les pueden prestar, que no les pueden hacer ningún tipo de crédito ni siquiera una tarjeta de crédito. Se los digo porque yo ya lo he experimentado y a muchísimos de mis clientes le he intentado buscar alternativas para que les presten por medio de estando reportados o teniendo algún reporte negativo. Yo he trabajado con el área de libranzas, que el área de libranzas es la única que por su naturaleza permite que las entidades les presten a las personas teniendo reportes, precisamente por lo que la libranza significa que le descuentan el dinero directamente desde su nómina, de su sueldo. Es decir, el banco está asegurando el pago de sus cuotas mes a mes porque lo descuenta directamente. Es decir, la entidad o la empresa tiene que tener un convenio con el banco. Se firman unos documentos, ese documento de libranza, donde la empresa autoriza que el descuento se le haga y donde el banco le autoriza o le hace la aprobación del crédito. Entonces, cuando le pagan a la persona su salario, la empresa esa cuota se la paga directamente al banco. Es decir, yo como empleado no voy a tocar en ningún momento ese dinero. Entonces, para el banco es un dinero que va a estar seguro. Por eso les prestan a reportados en el caso de libranzas. Previamente, para que usted pueda acceder a una libranza, tiene que la empresa en la que usted trabaja tener un convenio. Si no tienen ese convenio, difícilmente les presten una libranza. Por lo general, el grueso de las libranzas o la mayoría de convenios son con entidades del Estado. Hablo de pensionados, hablo de docentes, de la rama judicial, de la fiscalía, de policías, de ejército. En fin, la mayoría de entidades del Estado, que por lo general son personas que están en sus cargos durante muchísimo tiempo, que en la gran mayoría se pensionan ahí en ese cargo. Es decir, no hay esa rotación de personal como lo hay en entidades privadas. Y aún así, las entidades, los bancos tradicionales, hablo de Bancolombia, del BBVA, del Grupo Aval, lo que es Popular, Avevilla, Bogotá, La Vivienda, etc. Estos bancos, aún así por libranzas, no les prestan a reportados. Ok, son un poquito más flexibles. Si tienen algún reporte, les van a exigir un pasisalvo o un certificado de que ya está el día. Prácticamente, que vaya y pague sus obligaciones y que les asegure de que usted está pagando sus obligaciones al día. Si tiene el reporte vigente, si está en mora, no le van a prestar. Y también es importante y le van a mirar el score, la cierta o el puntaje en data credit. De este puntaje también va a depender en algunos bancos la tasa que le van a brindar. Entre más alto sea el score, le van a brindar una tasa de interés más bajita. Y si tiene un score muy bajito, hay entidades que con 400 puntos, con 500, 600 puntos, le logran prestar, pero con tasas altas. Si tiene 600, 700, 800 puntos en el score de data crédito, le van a otorgar una tasa de interés mucho más bajita. Hay entidades que no tienen nada que ver el puntaje. Lo único es que no sea tan bajito y que estén todas sus obligaciones al día. Ahora, si hay entidades que les prestan con reportes, de entre los bancos que sé que les prestan, estando reportados, está el Banco Sudameris. Y ellos lo que hacen es ofrecerle un saneamiento de las carteras. Es decir, le dicen, usted tiene, digamos, una deuda con el Banco de Villas. No la ha podido pagar. Esta demora, bueno, tantos meses. Lo que yo voy a hacer es hacerle un crédito, el Banco Sudameris, en el cual parte de ese crédito es para pagar esa deuda. Yo le ayudo a sanear esa obligación. La vamos a dejar al día y yo le presto un excedente para que usted compre o, bueno, utilice el dinero libremente en lo que usted necesite. De esa forma le presta a usted estando reportado. Pero porque el banco sabe que le van a descontar denomina por libranza y efectivamente está totalmente seguro. Y adicional a eso le está ayudando a arreglar su data crédito. Eso en cuanto a bancos. Creo que el Banco Finandina, si no estoy mal, ustedes me dirán si estoy en lo correcto o no. Ahora, existen otras entidades que sí le prestan estando reportado y esas entidades lo que hacen es cobrarle un aval. Por todo ese riesgo, o sea, como es un riesgo para ellos, aún así, teniendo la seguridad de que le van a descontar denomina, es un riesgo. Y lo que hacen es brindarles tasas mucho más altas, mucho más elevadas, y un aval, es decir, un valor adicional por hacerle el trámite, por hacerle el préstamo únicamente. Es un valor que usted va a pagar solamente porque le presten por usted estar reportado. Y entre esas entidades hay varias. Una de esas es Excel Credit, Financiera Juriscope, Fianti, Credit Valores, Avista, Misión, Payport, quizás algunas las han escuchado. Estas entidades sí tienen esa particularidad de que le prestan a reportados, pero obviamente por libranza y por lo general a empleados de entidades del Estado y a pensionados, porque ellos necesitan estar seguros de que ese dinero les va a retornar. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona que está reportada, obviamente eso quiere decir que no eres buena paga y los bancos y las entidades no se van a arriesgar a hacerle un préstamo a una persona que no tiene ese hábito de pago y posiblemente este crédito tampoco lo vaya a pagar. Así que con este video lo que yo les quiero decir es que no crean cuento de que usted puede ir a otras entidades a solicitar créditos estando reportados. Si son entidades legales, claro está, si son entidades que están vigiladas por la superintendencia financiera. Habrán entidades, habrán personas que sí les presten, pero mucho ojo con eso, mucho ojo en dónde se están metiendo, porque se han visto muchos casos de entidades que empiezan a extorsionarlos, porque tienen acceso a su celular, tienen acceso a sus fotos, a toda su información, a sus contactos y para recuperar ese dinero por lo general empiezan a extorsionarlos, a amenazarlos con sus familiares, con sus conocidos, a publicar fotos y demás. Y por si fuera poco, te prestan un millón y te cobran dos o tres millones de pesos. Entonces tampoco tiene sentido. Yo sé que podemos estar en una necesidad bien grande, pero no quiere decir que eso amerita que nos metamos en un problema mucho más grande. Eso era todo lo que les quería contar. Si quieren que les amplíe más información acerca de todo ese tema de los créditos, todo ese tema de los reportes a data crédito, por favor déjenmelo saber en los comentarios. Si les gustó este video, por favor déjenme su like, cuídate, te deseo éxito y comparte. Chau.